... Un saludo, buenas noches. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha reforzado el Operativo Especial de Limpieza y Desinfección, iniciado durante el estado de alarma a consecuencia del COVID-19. Así se van a intensificar las labores de limpieza diarias con lejía en el entorno del Hospital de Torrecárdenas, así como se amplía la frecuencia en el resto de zonas hospitalarias y residencias de ancianos de la ciudad, donde estas tareas de limpieza se van a hacer los días alternos. El continuo y preocupante aumento de casos positivos ha provocado esta medida municipal. Vamos a volver a intensificar un poco más de nuevo la limpieza intensiva a niveles más cercanos al momento del estado de alarma, porque el aumento de casos en nuestro municipio, pensamos que así lo requiere. Así que Torrecárdenas, que era desinfectado un día sí, un día no, pero obviamente con casos hospitalizados nos parece oportuno que vuelva a ser ya diariamente. Y mientras, en Torrecárdenas van a iniciar un nuevo ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad de prendas de vestir emisoras de radiación infrarrojas en pacientes de COVID-19. Se trata del fruto del trabajo colaborativo de los profesionales de este centro hospitalario y el grupo Bionox. El estudio en sí se va a realizar a dos grupos de unos 50 pacientes cada uno. Ambos van a recibir los mismos tratamientos y solo va a cambiar que los componentes de un grupo van a llevar camisetas de radiación infrarroja. Los responsables de esta investigación esperan que la radiación infrarroja se convierta en un arma más para luchar contra el COVID-19. Si yo dijera que esta chaqueta, que esta corbata, que esta camisa está realizada, diseñada por un material que permite matar al COVID-19, indudablemente todo me aplaudiría y yo también. Pues básicamente este estudio se trata de eso, de confirmar con los pacientes que tenemos ingresados, de acuerdo, y de una forma, desde el punto de vista de investigación adecuada y correcta, que eso es así. Y es que todo esfuerzo para luchar contra este virus parece pequeño. En las últimas 24 horas se han producido 112 positivos más en la provincia y cinco nuevas hospitalizaciones. El director médico de Torrecárdenas hace un llamamiento a todos a la responsabilidad. Realmente desde el punto de vista médico-sanitario estamos muy preocupados porque estamos viendo que en el resto de la población pues no está haciendo las cosas bien. Entonces a mí me gustaría aprovechar, si puedo, como médico y como director médico del hospital, transmitir que la población tiene que ser un poquito más responsable, tiene que preocuparse un poquito más en guardar las medidas de precaución, en utilizar la mascarilla en todas partes, no utilizar la mascarilla de adorno, ni ponérsela por debajo de la barbilla. Lo podían ver en la portada de este informativo, el consistorio almeriense se ha puesto a trabajar de forma aún más intensa en la limpieza y desinfección de distintas zonas de la ciudad por la pandemia del COVID-19. El COVID no nos da tregua, ni en la provincia, ni en la capital. Para luchar aún con más fuerza contra él, el consistorio de Almería ha decidido reforzar los sistemas de limpieza y desinfección diaria en la zona de Torrecárdenas, así como en el resto de zonas hospitalarias. También en las residencias de ancianos de la ciudad, donde estas tareas se van a realizar en días alternos. La Contejal Delegada del Área, Margarita Cobos, ha destacado que van a utilizar productos específicos para la desinfección. Vamos a volver a intensificar un poco más de nuevo la limpieza intensiva a niveles más cercanos al momento del estado de alarma, porque el aumento de casos en nuestro municipio y pensamos que así lo requiere. Así que Torrecárdenas, que era desinfectado un día sí y un día no, pero obviamente con casos hospitalizados, nos parece oportuno que vuelva a ser ya diariamente. También vamos a aumentar un poco más de frecuencia en la residencia y haciéndolo también día sí y día no, que ahora lo hacíamos dos veces por semana. Vamos a ir día sí y día no. Y seguiremos aumentando conforme vengan también las demandas, tanto por parte de las residencias, si necesitan más atención, como de cualquier centro hospitalario. Toda la prevención que podamos hacer, en este caso, es poca. La concejala también ha recordado la importancia de utilizar los contenedores COVID ubicados junto a los centros de salud de la capital, que permiten el traslado directo de los residuos al vertedero sin pasar por la planta de tratamiento. Y seguimos con temas municipales para darles cuenta de que el consistorio almeriense ha decidido cancelar los conciertos que había organizado en la zona de La Hoya. El consistorio tenía un especial interés en que se celebraran en este enclave mágico después de las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en él para mejorar la zona. Pero desde el CSIC han mostrado su preocupación a que estos conciertos puedan poner en peligro y puedan suponer un estrés añadido a las colonias de Garcelas que se encuentran en la finca experimental colindante con el parque. Así que el Ayuntamiento de Almería ha decidido modificar el espacio de estos conciertos y llevárselos a la Plaza Vieja y también al recinto de conciertos del ferial. Vamos con otro asunto. Los locales de ocio nocturno de Almería Capital están pidiendo que se decrete el cierre obligatorio de los mismos si las autoridades sanitarias consideran que ellos son el foco de los nuevos contagios. Aseguran que con las restricciones que tienen actualmente de horarios y con las limitaciones que hay impuestas y con las medidas de seguridad que tienen que tener en marcha no les sale rentable tener abiertos estos establecimientos. Además no entienden por qué les achacan contagios ya que en la capital no hay constancia de ningún brote. También reconocen que en la capital su facturación se ha reducido hasta en un 80% con lo cual no creen que sea viable que sigan abiertos. Vamos con otro asunto. El PSOE denuncia que el PP en el Ayuntamiento de Almería está planeando el desmantelamiento de la banda de música de Almería eliminando hasta siete de las plazas existentes. Con esta decisión incumpliría el mandato del plenario que en 2015 aprobó por unanimidad una moción que presentamos desde el PSOE donde entre otras cosas se instaba al equipo de gobierno a cubrir todas las vacantes que existían en la banda. Todas. Desde el PSOE creemos que el alcalde debe frenar este despropósito de su equipo de gobierno y ha de impedir la eliminación de estas plazas. Es hora además de ejecutar ya la moción aprobada y poner solución a todos los problemas que arrastran la banda desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando de cubrir las plazas vacantes y las bajas que se producen en la plantilla. De poner en marcha la consolidación y la promoción de los músicos que está aprobada en oferta pública desde el año 2018. Y del PSOE de la capital al PSOE de Andalucía que ha criticado duramente la gestión de la Junta de Andalucía en materia educativa. Los socialistas consideran que a falta de un mes para la vuelta al cole no se están tomando las medidas oportunas para crear la certidumbre necesaria entre padres y comunidad educativa ante la pandemia que sufrimos. En concreto denuncian los socialistas que la contratación de docentes es insuficiente, que no se están adaptando instalaciones escolares para cumplir con el distanciamiento social y que se están abandonando a su suerte a los equipos directivos de los centros educativos. El portavoz socialista a nivel andaluz, Rodrigo Sánchez, ha criticado y ha calificado de tomadura de pelo la previsión de cara al nuevo curso escolar por parte de la Consejería de Educación. La contratación anunciada de 6.300 docentes es, a todas luces, insuficiente para responder a las necesidades provocadas por la pandemia. Además, se han ofertado mil vacantes menos en primaria y los datos de secundaria siguen por el mismo camino. No hay tampoco adaptación de la infraestructura educativa a la nueva situación sanitaria, ni distancia mínima posible, ni nuevos recursos para la limpieza y desinfección de la aula, etcétera, etcétera. Las obras no se van a ejecutar hasta otoño y no vienen a solucionar los problemas que tenemos actualmente. Seguimos con política. El diputado nacional del Partido Popular, Juan José Matarí, ha preguntado por las obras de finalización del AVE que llegarían a la provincia y también ha acusado a la subdelegación del Gobierno de Almería de realizar un uso partidista de las mismas. Matarí ha preguntado sobre la visita que realizó el subdelegado del Gobierno la pasada semana a estas obras, en las cuales anunciaba que estarían culminadas en 2023. Matarí quiere saber si esto es real o es solo un brindis al sol. Asegura además que el PSOE lleva desde 2018 paralizando las obras y teniendo una opacidad con las mismas que nada hace parecer que puedan estar concluidas para el año 2023. Una jornada más. Los datos de la provincia de Almería en materia de COVID-19 siguen rompiendo estadísticas y es que desde ayer hasta hoy la consejería ha cifrado 112 nuevos casos en Almería, de los cuales 5 están hospitalizados. Se trata de un aumento que era de esperar porque ya se están conociendo los casos de afectados en el brote de Mojácar. Si hablamos a nivel andaluz, se trata ya de 309 nuevos contagiados y el acumulado se sitúa en los 16.600, más de esa cifra. Unos datos que, como les decíamos, en Almería no paran de aumentar. Se trata ya de 112 contagiados más, la cifra más alta conocida desde que comenzó esta pandemia. En total hay 42 hospitalizaciones en la provincia, de los cuales 10 se encuentran en UCI. El único dato positivo de hoy es la sanación de 22 personas. No paramos de decirlo, pero es que es muy preocupante. En las últimas 24 horas se han producido 112 positivos más en la provincia y 5 nuevas hospitalizaciones. El director médico de Torrecárdenas hace un llamamiento a la responsabilidad. Realmente, desde el punto de vista médico-sanitario, estamos muy preocupados porque estamos viendo que en el resto de la población no está haciendo las cosas bien. Entonces, a mí me gustaría aprovechar, si puedo, como médico y como director médico del hospital, transmitir que la población tiene que ser un poquito más responsable, tiene que preocuparse un poquito más en guardar las medidas de precaución, en utilizar la mascarilla en todas partes, en utilizar la mascarilla de adorno. Solamente os voy a contar un caso que nos ocurrió ayer. Teníamos una paciente que vino a la consulta de endocrino. Esa paciente, cuando lo fueron a ver el profesional, el médico y el enfermero, se dieron cuenta de que era un positivo. Resulta que esa paciente sabía ya que era positivo y se acercó a la consulta sabiendo que era positivo. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Torrecárdenas va a poner en marcha un proyecto de investigación pionero en la lucha contra el COVID-19. Se trata de analizar el efecto de la radiación infrarroja a través de prendas de última generación en pacientes de este virus. En el Hospital Universitario Torrecárdenas se va a iniciar un ensayo clínico ilusionante en la lucha contra el COVID-19. ¿Se imaginan que prendas de vestir con radiación infrarroja puedan favorecer la recuperación temprana de pacientes de este virus? Pues este es el punto de partida de esta investigación en la que también colabora la empresa privada Grupo Bionox, diseñadora de estas prendas innovadoras. Si yo os dijera que esta chaqueta, que esta corbata, que esta camisa está realizada, diseñada por un material que permite matar al COVID-19, indudablemente, todo me aplaudiría y yo también. Pues, básicamente, este estudio se trata de eso, de confirmar con los pacientes que tenemos ingresados, ¿de acuerdo? y de una forma, desde el punto de vista de investigación, adecuada y correcta, que eso es así. Para nosotros, que hayan confiado en nosotros con Bionox Group, con nuestra marca Hecatón, de hacer un estudio que pueda ayudar a las personas y que pueda ayudar al COVID, para nosotros es una satisfacción y una gran suerte, ¿no? Como decía Antonio Huete, pues, colaborar en equipo, trabajar en equipo y lo que es, a nivel tecnológico, a nivel sanitario, a nivel de salud e intentar ayudar a las personas, pues, es un privilegio que hayan contado con nosotros, ¿no? Este ensayo tendrá una duración de un año o incluso menos tiempo. Se crearán dos grupos de control de unos 50 pacientes cada uno. Ambos recibirán la misma medicación y solo cambiará que los pacientes de uno de los grupos usarán estas prendas con radiación infrarroja. 88 pacientes, 44 en cada grupo de tratamiento. O sea, los dos recibirán, recibirían la medicación farmacológica que reciben, normalmente los pacientes según el protocolo del centro y un grupo con camisetas revestidas con este material que emite radiación infrarroja y otro grupo con camisetas que no reciben esta... ¿La diferencia sería esa? Claro, la diferencia sería esa para ver que al menos tengamos un 20% de mejoría en los diferentes parámetros. Los responsables de esta investigación esperan demostrar que esta radiación infrarroja puede ser un arma más para luchar contra el COVID-19. La Policía Nacional ha detenido en Almería al responsable de logística de Cruz Roja acusado de haber promovido la sustracción y la venta de dos palets de leche que habían sido donados por una empresa láctea a la entidad por lo que asciende a tres los investigados por estos hechos. Según la comisaría fue el propio detenido el que los alertó de la venta de la leche en un establecimiento del polígono en el sector 20. En ese momento se detuvo a dos personas pero continuando las pesquisas se dieron cuenta que tenía detener un cómplice dentro de la propia ONG ya que había desconectado las cámaras de seguridad en el momento de la sustracción de este material. Un año más la Alcazaba de Almería ha preparado una programación veraniega con Noches de Alcazaba un extenso abanico de actividades culturales que tienen como objetivo difundir el patrimonio de este conjunto monumental. Este año que comienza un poco más tarde y contará con un aforo limitado se va a celebrar del 11 de agosto al 26 de septiembre. Las noches de la Alcazaba se han convertido en actividades imprescindibles en nuestros veranos. Se llevarán a cabo con inscripción previa todas las visitas así como los talleres y espectáculos. Además de aforo limitado para garantizar la seguridad de todos los que asistan. Comenzarán el día 11 de agosto con una visita teatralizada. La delegada de Cultura Eloisa Cabrera nos detalla las actividades que engloban espectáculos de todo tipo. Tendremos un homenaje a los Beatles con un recorrido legendario por las mejores canciones de la banda de Liverpool el día 13 de agosto el jueves día 13 de agosto el día 20 y 21 tendremos Taranta en las noches de Alcazaba el jueves 20 con un homenaje a Juan Gómez con Rocío Segura y la guitarra de David Delgado el fraguero y con el grupo de Ana Alonso el viernes 21 estará Sonia Miranda con la guitarra de Antonio Luis López y al baile el grupo de Julio Ruiz también tendremos Magüey en concierto música cubana y mexicana y ya en septiembre los días 20 perdón los días 10 y 11 de septiembre Clásis Ya con dos espectáculos magníficos que ahora Pablo nos pasará a detallar y terminaremos el día 26 de septiembre con un festival ya clásico en nuestra Alcazaba como es el festival de música electrónica y arte visual Nuba durante todo el mes de agosto y el de septiembre habrá visitas teatralizadas y guiadas los martes y los sábados también habrá visitas temáticas los domingos como por ejemplo la de la ruta del agua en la Alcazaba y para que los más pequeños se acerquen a nuestro conjunto monumental habrá talleres didácticos de arqueología ya ha arrancado la quinta edición de la etapa solidaria de Almería un evento gastronómico y benéfico cuyos fondos se destinan a la ONG a toda vela para participar simplemente hay que pedir una etapa especial en los bares y restaurantes adheridos a esta iniciativa hasta el próximo 30 de agosto se desarrolla en la provincia la etapa solidaria el evento gastronómico benéfico más consolidado en la provincia 25 establecimientos de Almería Roquetas de Mar y Cabo de Gata ofrecerán sus tapas especiales a favor de la labor social de a toda vela tú cuando llegas a un bar asociado pides tu tapa solidaria o pinchos solidarios es un restaurante y el negocio ya te pone el pincho que ha preparado que quieres participar en los sorteos y los concursos que tenemos preparados pues el camarero tendrá colgado un código QR que solo maneja y trastea él para que tú puedas coger y escanear y ir sumando los puntitos que hacíamos cada año hemos quitado los tickets hemos quitado los dípticos hemos quitado los carteles y hemos puesto simplemente unas pegatinas en las mesas para que la gente cuando llegue pueda ver la información del proyecto pueda descargarse la aplicación y participar con nosotros tenemos 25 establecimientos son en Aumedía en Aguadulce y en Cabo de Gata y quería darle las gracias a todos ellos porque a pesar de la situación como está han apostado por implicarse con A Toda Vela la ONG A Toda Vela es beneficiaria por segundo año consecutivo de esta etapa solidaria el año pasado lograban más de 5.000 euros para sus proyectos de acción esperan que este mes sea muy intenso y consigan aún más fondos el año pasado apostamos por el empleo de las personas con discapacidad y este año hemos dicho venga ahora es el momento de fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y demostrar que cualquier persona con discapacidad intelectual con los apoyos necesarios puede ser un trabajador estupendo en cualquier negocio de restauración o de restauración desde cualquier otro sitio de hecho ahora en toda la preparación de la etapa solidaria José ha contado con la ayuda inestimable de dos personas con discapacidad intelectual que han estado con él pues repartiendo carteles yendo a todos sitios hablando con los bares ya saben si quieren apoyar esta causa es tan sencillo como acudir a los bares y restaurantes asociados a esta iniciativa y pedir la etapa solidaria más información en su página web tapasolidariaalmeria.org ¿cuántos sois? cuatro La Asociación Provincial de Autoscuelas quienes han convocado una manifestación como protesta debido a la falta de examinadores La convocatoria se debe a que estamos farto de personal examinador funcionario entonces la capacidad de examen que tenemos es mínima los alumnos quieren examinarse están pendientes al permiso de conducir para poder incorporarse al trabajo y bueno pues esta es la situación que estamos en una situación muy difícil no podemos trabajar los profesores tendremos que mandarlo al paro porque con un alumno o dos por el profesor cada 15 días de capacidad de examen esto es insostenible La manifestación ha tenido salida en el Estadio Mediterráneo y en ella los profesores han marchado en caravana por las principales calles de la provincia pidiendo al gobierno central que dote demás examinadores a la Jefatura Provincial de Tráfico ya que sostienen con uno o dos alumnos por profesor cada 15 días no hay capacidad de examen Vamos con otro asunto bien diferente de la manicura y especialmente la de esmaltado permanente siguen siendo tendencia a la provincia y son muchas las que tras el confinamiento y con la llegada del verano han vuelto a sus centros estéticos de confianza y hoy hemos visitado uno de ellos Con la llegada de las vacaciones los almerienses tienden a cuidar más su imagen y sin ninguna duda manicura y pedicura son tendencias que causan furor y es que a pesar de estar pasando por un verano bastante atípico siempre hay un pequeño hueco para ponerse a punto Al principio había un poco menos pero ahora por el tema del verano empieza a venir más gente la gente está saliendo más para hacerse sus cuidados personales pues este verano lo que más trabajamos son los colores veraniegos los colores neones los colores cada mano una uña con un color diferente es lo que más utilizamos ahora en verano lo que más hace la gente Aunque teniendo en cuenta por supuesto todas las medidas de seguridad pertinentes contra el COVID es que cada clienta venga a su hora y con lo cual las sillas ya no se encuentran aquí luego aparte de eso pues nosotros pues el gel hidroalcohólico y luego pues entre cada clienta que se vaya hacemos una limpieza a lo que es la mesa del trabajo y a las sillas una buena opción para renovar la imagen personal de cara al verano de la forma más segura posible Ahora nos despedimos de los espectadores que nos siguen a través de la página web ya saben intralmeriatv.com y nos quedamos con el deporte para todos aquellos que nos ven a través de la TET ¡Gracias!